Su referencia en turno, Jaime Ortiz. Presentando ustedes en la esquina azul. Pantaloncillo negro con azul. Con un peso de 67 kilos con 100 gramos. Presenta un récord de 10 victorias por 2 derrotas. De San Luis, Río, Colorado, Sonora. Roberto, el chino, Pérez. Su contrencante peleando en la esquina roja. Pantaloncillo rojo con oro y negro. Con un peso idéntico de 67 kilos con 100 gramos. Presenta un récord de 9 victorias, 0 derrotas y 2 empates. Del aguajardo de Mexicali, Patricio Pato Casanova. Pues ahí está la presentación de los protagonistas de la última pelea de esta velada boxística. Los reyes del ring. A cual más de espectacular en los dos pantaloncillos. Vamos a ver si cierra como cerraron las otras peleas. Venimos de dos peleas en las que ni nos dejaron ir a tomar agua. No, nada. Nada. Vamos a ver si esta nos manda temprano a cenar. El Pato Casanova en rojo, negro y oro. Espectacularmente en las franjas a los costados. Multicolores. Como multicolor es el pantaloncillo del chino Pérez. Con el cinturón en color azul rey. Suena la acampada. Guardia natural, guardia derecha. Jaime Ortiz es el tercero sobre el cuadrilátero. Los López. Son los jueces. Jesús y Salvador. Junto con José Luis Mejía. Combate pactado. En peso Welter. 67 kilos para el Pato. 67.100 para el chino Pérez. Que busca quitarlo invicto como se lo hizo al México-America. No recuerdo ahorita el apellido. Jorge Strada. Jorge Strada. Por eso me gusta compartir las transmisiones con Andrés Lara. Porque es una enciclopedia. Le quitó el invicto por knockout. Sí. Que pega como patada de mula este chino. Tiene 10-2. Pero como bien señalas. Baja las manos. Y eso lo aprovechó en su última presentación aquí en Mexicali. Noqueándolo precisamente el Pantera Cárdenas. Que acaba de ganar por knockout. Al cuate. De la misma manera que ganó la pelea con el chino Pérez. Perdió el primer round. Y en el segundo bajó las manos. Y consiguió la victima. De igual manera como lo acaba de hacer hace unos minutos. Iniciando mal, recuperándose y aprovechando el descuido. En zurdo el pato. Que había salido como derecho. Adicionalmente zurdo este pato. Este es el último combate. Y estamos en el primer episodio. De seis que se pactó la pelea. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron a través de la plataforma Seis Media Sport. TT Promotions. Y compartida por supuesto en nuestra página personal de Cotorreando el Deporte Oficial. Donde el próximo lunes a las 7.30 de la mañana con toda la información de esta pelea. Y de todo lo que sucede en el mundo deportivo. A nivel nacional, internacional y local. A las 7.30. Una hora de información deportiva. Y para boxeo, solo boxeo. Solo boxeo. Solo boxeo. No le busque más. Con Andrés Lara. En Facebook por supuesto. Y también en Instagram ya. También en Instagram. En Instagram. Pero ahí vamos a llevar boxeo sudamericano. Perfecto. No cabe duda que la cartelera boxística de esta noche. Con 60 rounds proyectados. En verdad. Resultó buena. Con mucho olor a cloroformo. Un empate. Dos decisiones. Hasta el momento 10 knockouts. No, 9 knockouts hasta el momento. Y esta es la última pelea de la noche. Termina el primer round con muy poco que comentar. A diferencia de las peleas anteriores que salieron con todo. Aquí salieron un poco más reservados. Inició bien. Caminando bien el Pato Casanova. Cierra mejor el Chino Pérez. Por muy poco se lo doy al Pato Casanova. 10-9. Música. Música. ¡Vamos! ¡Vamos a las acciones del segundo episodio de esta cartelera, Los Reyes del Ring! Una cartelera que nos ha arrojado cinco knockouts, una descalificación, una decisión dividida, tres por decisión unánime y un empate. En esta gran cartelera que nos presentó Tony Torres y Mariscos, el compadre Tavo. La puntuación de la tarjeta de Andrés Lara del primer... 10-9 para el Pato Casanova, por muy poco. Por el Pato. ¡Otra vez! Eso es lo que tiene que hacer el Pato, golpear y caminar para no ser un blanco fijo para el Chino Pérez. De guardia derecha ahora el Pato en este segundo round, switchándose por momentos a zurdo. Y huyéndole al cambio de golpes precisamente al Chino Pérez, que la verdad tiene más poder en los nudillos. Por lo menos así lo demuestra el récord. El Pato hasta el momento de manera inteligente, acortando la distancia con el abrazo, boxeando por los costados, sintiéndose confiado, quitándose algunos golpes, paseándolo, pasándolo. El Chino Pérez, Felipe de Jesús, un peleador de la época de los ochentas que en la división de los pesos plumas se enfrentó al Pichón Valdés, se enfrentó a la Changa Márquez, al Fili Montoy, al Betillo Gutiérrez, entre otros. Y en la esquina del Pato, el nicaragüense mexicano, más mexicano que nicaragüense, Bosco Hué y el Checo Ortega. Aunque ya le dejaron todo al Checo, ¿eh? Dijo Bosco, mejor me como las uñas, me voy a la banca. El auxiliar técnico. El Pato, boxeando hacia atrás, quitándose los golpes. El Chino, en una esquina neutral, lanzando los mejores golpes, pero dice el Pato, ahora sigo yo. Vente, nuevamente vente. Se cubre bien el Pato, que lo invita, lo incita a que le siga tirando ahí en la esquina. Y luego, con un paso lateral, de nuevo lo tiene. Y precisamente, le conecta algunos golpes, se siente cómodo, refugiándose entre las cuerdas y la esquina del Pato, porque ahí está cauteando, contragolpeando, Andrés. Y sobre todo, casi no lo conectan. Tiene buenos movimientos de cintura del Pato, pero también no tiene que abusar de eso. Claro. Se enconcha bien, cierra la guardia, para que no le lleguen golpes. De repente, cuando la desmaya, es cuando utiliza los pasos laterales, como en estos momentos, que baja totalmente la guardia. Cuando quedan menos de 10 segundos, el Chino conectando golpes, recibiendo también buenos anchos. Qué buen round. Bueno, se cerró la pelea, ¿eh? Se cerró. Y sobre todo, nos regalaron lo que nos habían regalado los combates anteriores. Se lo doy al Chino Pérez, 10-9. Bueno, pues ahí está empatada la pelea. En una manera extraoficial, por supuesto, las tarjetas de Andrés Lara de Save Medias 4. Las oficiales las tienen los López, que no son nada. No son familiares Jesús y Salvador y José Luis Mejía, los tres jueces de esta pelea. ¿Hay knockout o no hay knockout en esta pelea? No creo. Lo que estoy viendo, creo que nos vamos a ir hasta la larga ruta. Solo espero que no me cierren la taquería y todo bien. Ahí se ponen los tachitos. Sí, que no nos cierren los tacos allá. Vamos a ir con mi amigo el Vale, definitivamente. Ahí la vamos a caer allá. A Mocorito y Ecuador. Ahí cierran hasta las 3 de la mañana. Ah, hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo de llegar ahí. Hay tiempo y hambre. Claro, más hambre que tiempo. Ya, ya. Pues ya vamos a hacer aquí las 5 horas. Ya vamos a llegar a las 5 horas de transmisión, precisamente. Cuando va por él, el chino, en lo que ha sido la película de la pelea. El chino avanzando, el pato, escabulléndose y conectando buenos golpes. Gracias a su movimiento de cintura. Es que en un boxeador como el chino, pero no te puedes poner a intercambiar golpes. ¿No? Y eso que hace el pato, a muchos aficionados no les gusta el hecho de abrazar y pasarlo. Pero es algo que está tan permitido en el reglamento, que lo puedes hacer para tomar tu mejor ángulo. Y es algo también inteligente. Sí, exactamente. El boxeo es de inteligencia. Es el arte de pegar y que no te golpeen. Ah, qué buena mano derecha ahí del chino. Entró como pan. Así como el cuchillo a la mantequilla. Así como cuando estás tomando el cuchillo con mantequilla y lo embarras en el pan así. Le da confianza ese golpe al chino para ir más para adelante. Pero ahí los dos intercambiaron ganchos. Y el pato se da tiempo incluso para gesticular con la gente, ¿no? Sí, para provocar al rival. Sí, sí, sí. Se ve que está bien preparado y está concentrado en lo que está haciendo el pato. Sí se mira mucho mejor que su anterior pelea, ¿eh? Claro. Y sobre todo se ve que trae condición física. Eso es lo importante. Desde Mexicali, Baja California. Desde el gimnasio, el coloso plateado. El gimnasio de Mexicali. Que oficialmente se llama Ernesto Couch Aguilar. Sí, de hecho no se llama gimnasio de Mexicali. Sí, nada más que. Lo de gimnasio de Mexicali jamás se lo vamos a quitar. Como el Campo Necaxa, el de fútbol que está enseguida. Y que oficialmente se llama Eduardo Boticas Pérez. Pero nadie recuerda que se llama así. Aquí el pato. Pues hagan de cuenta que le está tirando la pera loca. Con golpes rectos. Buscando la cabeza de su rival. Aquí por fin dos buenas manos del chino que llegaron al rostro del pato. Una tercera y responde el pato con el largo volado. El tercer round está a punto de concluir. Ya con un sangrado en las pozas nasales el chino. Diez puntos para el pato Casanova. Nueve puntos para el chino Pérez. Creo que la estrategia correcta para el pato es lo que está haciendo. Ser escurridizo. Sí, o sea, dejar que sigan avanzando los rounds. Sí, no ser un blanco fijo nada más. Y apostarle al triunfo por decisión. Sí. Sí, porque el boxeo no tiene la pegada, la tiene el chino Pérez. Claro. Y que le siga caminando y no siendo un blanco fijo, no lo va a encontrar. No, nunca lo va a encontrar. Incluso cuando está en el impacte, mueve tanto la estructura del pato. Y que se le escabullen. Porque luego de no ver la estructura y un impacto, amarra y se le sale ya. Sí. Nos vamos a ir al cuarto episodio de la pelea pactada 8. Vamos a llegar a la mitad del combate. Y va por él, el chino Pérez. Sabe que tiene que meter el acelerador. Si es que quiere ganar esta pelea, tiene que forzar precisamente a las tarjetas de los jueces. Y por qué no encontrarse por ahí el knockout. Tiene con qué el chino Pérez, eh. Sí, sí, sí. Son más los golpes que falla el pato que los que realmente está conectando, eh. Ahora sí, le encontró el tino. Y en dos, tres ocasiones le sacude la cabeza al chino. Animando el cotarro, el pato. Que está feliz, está gozando la pelea. Concentrado. Hasta tiempo, hasta tiempo para hacer muecas tiene. Hasta tiempo para hacer muecas tiene. Sí, sí, sí. Y gesticulada ahí con sus seguidores. De tan confiado que está el pato en este momento de la pelea. Es que sabe que lo está haciendo bien. Sabe que está haciendo la estrategia correcta. Y se siente segura. Y lo que es más, no siente el golpeo del chino. Que ha basado todo su golpeo en el rostro. Es cierto, no lo ha golpeado a la cara, no lo ha golpeado al cuerpo. Pero también que el pato no se quede tan estático. Lo mejor que tiene es justamente ser escurridizo, caminar, tirar golpes, moverse por el ring. Que no se quede estático. Si se cae estático, se puede meter en muchos problemas el pato Casanova. Cuarto round de una pelea pactada a seis episodios. En la categoría de peso welter. El pato buscando mantenerse invicto y llegar a diez triunfos. Por su parte, el chino pereza buscando llegar a once triunfos. Ahí, precisamente, le llegó la mano derecha larga. Creo que cuando entra en corto, el chino debería golpear más a las olas blandas. El problema es que el pato no le da mucho pie. Inmediatamente se mueve, pues. Pero ya estamos a la mitad del combate y creo que esa estrategia la debía haber empleado desde el segundo round. En lugar de estarlo correteando, de estarlo siguiendo, de estarle buscando la cabeza. Es cerrarle las salidas y ahí pegar en corto. Ahí, por ejemplo, como ese gancho. Pero vuelve a insistir ahí arriba. Le sacude la cabeza al pato. Que se siente confiado y empieza ahora con la ofensiva y danza dos, tres golpes. Cuidado, porque está prácticamente el pato poniéndose la pistola en la sien, jugando la ruleta rusa con el golpeo del chino. Demasiada confianza. Demasiado riesgo que está corriendo el pato Casanova. Lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. ¿Por qué ponerse la pistola en la cabeza? Sí, o sea, te metes al barril de la pólvora y le das el cerillo al chino. Y este lo puede prender en cualquier momento, puede llenar la explosión y noquearlo. No lo alcanzó en este round, pero ¿quién te dice que el siguiente no lo va a alcanzar? Claro. Nos vamos a ir al quinto episodio. Tiene que ser más inteligente el pato y entender que lo que tiene que hacer es caminarle. Sí, incluso el pato está judiciado, está saludando a todo mundo. Ahí en la esquina. El Bosco con sus indicaciones desde abajo. Regallándolo, ¿eh? Regallándolo. Lo estaban regallando el Bosco. Sí, pues como que dice ya, vamos a ver. No jueguen, no te arriesgan, ¿no? Es que no lo tiene que hacer. Si va ganando la pelea, ¿para qué se arriesga a que lo vayan a dormir? Sí, es que de repente se enconcha mucho el pato en las cuerdas y le deja toda la iniciativa al chino. Vámonos al round. Número cinco. Cinco, ¿verdad? El quinto, quinto episodio. De ocho que se pactó el combate. Seis, perdón. Seis se pactó el combate. Y solamente con el nocaut podría ganar el chino porque lo han ganado todas, todas. ¡Cierra, pato! ¡Cierra! 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 Y esa es la posibilidad del nocaut que está buscando el chino sobre las cuerdas, el pato recargado. Se siente cómodo, pero recibe castigo. A veces a lo mejor no es tan potente y por eso lo hace, porque a lo mejor ya restó toda velocidad y potencia al chino precisamente. Pero mejor no recibir nada. ¿Para qué te quedas ahí? Por momentos el pato se da el lujo como si estuviera esparreando, ¿no? Sí. Una sesión de esparre. De hecho se viera muy confiado. Sí. Pero no tiene que pecar de confiado. Y toda la voluntad de, en el chamaco de Luis B. Sánchez Sonora, que entrena en el gimnasio Carlos Palomino precisamente, pues se está viendo mermada con las habilidades defensivas del pato Casanova. Que aquí le sacuden las neuronas hasta en tres ocasiones. Y dice, no, pues si sigo pasivo, capaz de que me paran la pelea, voy a meter el acelerador. Y él es ahora el que conecta y el que va hacia adelante. El público que se quedó precisamente a contemplar esta pelea. Tomando en cuenta que ya vimos la grandiosa victoria de Leobardo, el chino Quintana, por decisión dividida sobre el Tomicum Valenzuela. Pues, está animando al pato. El pato que echa la mirada hacia la tribuna, echa la mirada hacia el lado contrario donde está el rival para ponerle el anzuelo, ¿no? Si se pusiera a boxear más el pato, quizás incluso ya pudiera haber acabado la pelea. Sí, 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 hubiera ganado hasta por knockout técnico, si se hubiera dedicado a tirar golpes más, de manera más constante, no teniendo estas lagunas y estos momentos de ponerle la quejada. Le ponía la quejada hacia el rival y luego salí por las piernas, sobre los costados. El pato definitivamente vino hoy a pelear los seis rounds, porque él quiso pelear los seis rounds. A ver si no le sale el pecado. Sí, sí, sí. Por andar de confianzudo podría pasarle algo mal. Mira, sí, ya no tanto, ya no tanto creo que, ya no creo tanto que pierda la pelea, pero puede llevarse un golpe. Pero, ¿este sí la puede perder? Sí, sí, un knockout. Un knockout, un golpe que... Sí, como dice el gran campeón mexicano, las balas perdidas existen, imagínate. Ni ninguna necesidad. Y le está diciendo Bosco, muévete. Porque se la está llevando de calle. Pero no se tiene que poner en ese riesgo. Claro. Y Bosco le dijo, muévete. Sí, sí, sí. No hay necesidad de ponerle la quejada prácticamente en la mano. Sí, sí. Sí, así como de manera muy taurina, los toreros le ponen el codo en el cuerno, en lo que llaman el teléfono. Aquí el pato le pone la mandíbula al chino como diciendo, tírame aquí. Aquí se acaba la pelea. Porque es el sexto episodio, es el último. Tres minutos o menos. Sí, o se acaba por knockout o conocemos el veredicto de los jueces. Los jueces, José Luis Mejía, Jesús López y Salvador López. Y terminando tambor batiente como tercero en el cuadrilátero, Jaime Ortiz. ¡Vamos! Sobre la propia esquina del chino, ahí se anima el chino, suelta las manos. Contra las cuerdas el pato. El de la colonia Guajardo, o fraccionamiento Guajardo. Que está ahí en sus mejores momentos, ¿eh? Sí. Sí, sacando ya lo último el chino Pérez, ¿no? Pero porque a mí un pato lo permite. Claro, porque ya dijo el pato. Pues ya, mira. Queda un minuto con treinta para esta pelea. Suéltate tantito a ver qué traes para hacerme daño. Cuando siente uno, dos y a veces hasta tres golpes, el pato se va sobre el chino en respuesta. Corriendo riesgos innecesarios. Exactamente. Si va quedando la pelea, ¿para qué te vengas a perderla? Y peor aún, perderla por ti mismo. Imagínate una caída en estos momentos del pato. Cierra la pelea, cierra la pelea. O sea, pondría a los jueces a pensar en serio. Recuerden que en el empate, Jesús López y Salvador López vieron empate en la pelea que todo mundo vimos ganar al tiburón coronado sobre la joya Giovanni Mesa. El único juez que lo vio ganar fue de la olla. Porque fue el único que vio la pelea. Sí, que fue el que realmente vio bien la pelea, la juzgó bien. Hoy no está de la olla en este combate, pero está José Luis Mejía, que fue el que vio ganar a Tomy Kuhn en la pelea estelar. Que realmente era para cualquiera de los lados. Era para cualquiera de los lados. Estaba tan pareja. Sí, era. No se le puede llamar robo. No, no, no. Fue decisión dividida. Para cualquiera de los dos lados se podía haber ido el fallo. Jesús también puso el empate, inclusive. Sí, sí, sí. Y el pato se refugia en su esquina cuando quedan cinco segundos. Y dice, 20, vamos a tirarnos golpes. Y el pato, el pato termina con una decisión unánime, salvo lo que digan los hermanos. No, no son hermanos, los jueces López. Los tocayos de apellido. Los tocayos de apellido. Ya hasta el presidente de la comisión de Vox se quiere ir. Ya se levantó Orlando Castillo. Ya se empieza a despedir ahí Orlando de los jueces Bupunari. Todavía que llegó tarde. Llegó tarde y se va temprano. ¿Cómo pues? Allá se están empezando a reunir ya también. Usted lo puede ver en pantalla al juez Salvador López, que ya entregó su tarjeta. El pato Casanova le está quitando los arreos, lo que son los guantes de parte del Keiko Ortega. Lo mismo sucede con Felipe de Jesús, el manager de El Chino. Que dice que es un bandidazo, ¿eh? Que dice que es un bandidazo el Felipe. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es puro formulismo, ¿no, Andrés? La decisión. Se arriesgó, pero la verdad sí hizo lo suficiente para ganar y llevarse el combate. Pero eso sí tiene que no hacer eso otra vez. Hoy le funcionó. Pero es mucho riesgo que no tiene que correr un boxeador. Sí, sí, sí. No, no. No puedes arriesgarte tanto. Vamos a escuchar el fallo oficial. Vamos y caballeros, después de seis rounds, nos vamos con la decisión de los jueces. El juez, José Luis Mejía, calificó el combate cincuenta y nueve a cincuenta y cinco. En favor de Pérez. Jesús López, cincuenta y nueve a cincuenta y cinco. En favor de Casanova. Y Salvador López, cincuenta y nueve a cincuenta y cinco. Por lo tanto, su vencedor, por la vía de la decisión dividida. El Pato de Mexicali. ¡Patricio Casanova! No sé, no sé qué pelea vio el señor Jesús López. Híjole, cincuenta y nueve. Yo tenía dos puntos arriba del Pato de Casanova. Cincuenta y nueve a cincuenta y cinco. ¡Suscríbete al canal!